¿Quién ha hecho la bolsa? ¿Quién ha roto la bolsa? ¿Qué pasó? ¿Quién ha roto el papel? ¿Ha sido Rambo o ha sido Ayer? Ves el gato. Mejor me voy. Permiso, por favor. ¿Quién rompió eso? El gato. ¿Quién ha hecho eso? ¿Ha sido tú, Ayer? Soy Arjas, joder. Soy Ayer, Ayer. ¿Ha sido tú o Rambo? Fue el gato, ves invisible. ¿Quién ha roto esto? ¿Quién rompió Rambo o su papel? Soy inocente. ¿Quién ha roto la bolsa? No mire para el otro lado, mírame a mí. No, quelo. ¿Quién es el culpable? Abuel, vino un gato, era volador. ¿Tú también, Ayer? ¿No te hagas la loca? Soy Arja, con él. ¿Quién ha roto ese papel? ¿Quién ha roto esa bolsa? Somos inocentes. Todos voltean, nadie ha sido. ¿Son inocentes los dos? Sí. ¿Solito no se va a romper la bolsa? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Quién ha hecho eso? Ahora le voy a jalar las orejas a cada uno, ¿ya? Vayan a su cama. Ahorita, vayan a su cama. ¿Cómo? Toda la boca. ¿Quién ha roto? ¿Quién ha roto?